Hola a todos y todas, estás escuchando Contingentes Innecesarios, el podcast del cine y las series españolas. Volvemos en este capítulo 3 con sus señores del audiovisual local. Conmigo está el excelso redactor José Antonio Cano. Amanezco, que no es poco. Y yo soy el simpático director, Arturo Tena. Esta semana venimos a hablar de las cosas del humor en el cine español, repasaremos una de las series de estreno junto a sus creadores y protagonistas, y nos despediremos con orgullo. Contingentes Innecesarios, un podcast de cine con EÑO. Con Arturo Tena y José Antonio Cano. Sí, hablamos de actualidad, tenemos que hablar una vez más de las comedias españolas. Y más en concreto casi de las comedias familiares, que vuelven a tirar de la taquilla española un año más. Con los datos en la mano en el momento de grabar este podcast, de las 10 películas españolas más vistas en lo que va de 2023, al menos 6 son comedias y todas han pasado del millón de recaudación. No es ninguna novedad, pero ahí están los números, ¿no, Cano? Sí, de hecho, esta semana o estas últimas dos semanas en las que Spiderman, Flash, bueno, todos los blockbusters que han estado llegando han copado completamente la taquilla, solo aguanta, entre las 10 más vistas en España, una película española que es Como Dios manda, protagonizada por Leo Harlem. Y ahora mismo, de los 10 títulos españoles que han hecho mejor taquilla en lo que va de 2023, pues mira, tenemos la más vista que sería Momias. No es exactamente una comedia familiar, pero bueno, es el mismo tipo de público, es animación en este caso. Tenemos Vaya Vacaciones, que ha pasado los 4 millones de euros. Tenemos Maridos, que ha llegado a los 4 millones de euros, dirigida por Lucía Alemany. Quizás la que se sale un poco de esta idea de comedia familiar es un poquito más para más mayores, ¿no? Tenemos el Hotel de los Líos, tenemos la mencionada Como Dios manda, que probablemente mejores, ahora mismo está en un millón y medio de euros recaudados, pues probablemente los mejores, yo diría que fácilmente puede superar los 2 millones. Tenemos a Todo Tren 2, que viene del año pasado y se mantiene todavía entre las 10 películas más vistas. De hecho, en total ha recaudado ya pues casi 6 millones y medio de euros. Y además es una tendencia que viene de años anteriores. Llevamos cuatro años en los que la película española con mejores números en taquilla siempre es de Santiago Segura. Las tres entregas de Padre no hay más que uno y la primera parte de A todo Tren. Sí, o sea, más de si vamos repasando esta lista con ese hito, ¿no? Que fue ocho apellidos vascos, como la película más taquillera de la historia del cine español, lo que vemos, digamos, es una tendencia que se confirma con estos datos que comentas, Cano, que es la desaparición, digamos, de cierta comedia de autor en las películas más taquilleras del año del cine español. Si en otras épocas, pues obviamente teníamos a Berlanga o teníamos a Fernando Trueba, al propio Almodóvar, ¿no? Gente que hacía comedia y que conseguía entrar entre los títulos con más taquilla a lo largo del año. En los últimos tiempos hemos visto, digamos, esta asimilación, homologación de títulos comandada, digamos, por los dos grandes grupos mediáticos en España, que han hecho que, digamos, se pierda un poco esa autoría o esa distinción entre directores, dentro de que tenemos muy buenos directores de comedia, pero es verdad que se ha perdido, ¿no? Esa parte más de personalidad que podíamos tener en otras décadas. De hecho, yo te diría que el primer torrente era comedia de autor y Padre no hay más que uno, son pelis que están muy bien, que funcionan estupendamente, pero no sé yo si la llamaría de autor. Vamos a tener en breve el estreno de Vacaciones de Verano de Santiago Segura, que es otra saga nueva, no es a todo tren, no es Padre no hay más que uno, pero es el mismo esquema, de nuevo con Leo Harlen, de nuevo con niños y con los secundarios habituales del cine reciente de Segura y veremos qué tal levanta aquí ya, es la amenaza fantasma sobre todos estos títulos que iban tan bien, ¿no? Donde este año sí que Mediaset va un poquito por delante de A3 Media y se va a estrenar Ocho Apellidos Marroquíes, dirigida por Álvaro Fernández Armero, que hay que decir que aunque le hayan puesto ese título, esta película se iba a llamar casi familia. El argumento con el título os lo podéis imaginar, de hecho es una familia española como muy pija, muy conservadora, que va a Marruecos porque un miembro de la familia tiene una pareja marroquí, pues os podéis imaginar todo lo que puede pasar. Es con Michelle Jenner, es con Julián López, estaba Elena Irureta, creo recordar, o sea, no tiene mala pinta, Fernández Armero es un gran director de comedia, pero la han metido ahí como ese título para emparentarla con la saga de Ocho Apellidos, que yo no sé si le va a funcionar como reclamo de taquilla. Y tendremos también, que se está rodando ahora, Al Otro Barrio, dirigida por Marolid, que es un remake de una comedia que sí que es de autor en Francia, Gisquisito Bavián, que aquí se estrenó como Bienvenidos al Barrio. Y bueno, esto de que el remake había muerto, pues evidentemente no es así. Esto de una película que funciona en Argentina, en Italia o en Francia, hacer una versión española, pues vemos que se mantiene. Sí, ahí está esa tendencia de intentar encapsular la comedia dentro de fórmulas que puedan ser replicables. Ahí tenemos el remake o tenemos algún tipo que es la fórmula que ha funcionado desde Ocho Apellidos, que era la diferenciación local, la comedia con las distinciones entre provincias. Eso, digamos, para 3 Media y Telecinco ha sido un funcionamiento que se sublima ahora con Ocho Apellidos Marroquíes, que es intentar hacer una propiedad intelectual con los elementos que hay, porque no tenían un nuevo guión de Ocho Apellidos, aunque lo intentaron. Kobeaga y Diego San José no hicieron otro guión de Ocho Apellidos y han tenido que reconvertir esto en una especie de propiedad intelectual que les pueda seguir funcionando como reclamo de taquilla. Y al final son productos que son más fácilmente asimilables, controlables, que recogen un poco el tipo de serie popular que funcionaba para estas grandes compañías. Y al final este dominio de estas dos grandes tiene su parte problemática, que evolucionan menos en el cine que en las series que consiguen a través de nichos más concretos, al no tener que apelar un público tan generalista, tan familiar, obligado a llevarlo a las salas de cine, que en el cine se está convirtiendo como en una estandarización que quizás está empezando a asimilarse demasiado, ¿no? Sí, bueno, no tiene mucho sentido sin ver la película, pero vimos estas semanas cuando apareció el cartel de Valle a Vacaciones que acusaban a Segura de llevar varios años haciendo la misma película. Creo que eso solo se puede decir sin haberlas visto, ¿vale? Porque, bueno, porque tienen sus cosas. Es evidente que es una comedia de fórmula, una comedia que lo que quiere es ganar dinero, maravilla, o sea, me parece perfecto, pero es verdad que da la impresión de que se está repitiendo una y otra vez la misma película porque cómo ha funcionado tiene lógica, porque las empresas quieren un producto que puedan controlar, que puedan estar seguras de cómo va a funcionar. Fíjate que hace apenas dos años una película que se salió un poquito del tiesto, porque sí que jugaba con los estereotipos regionales, pero les daba una vueltita porque además era una comedia de acción, que era Operación Camarón, no funcionó. Le pilló en mitad de las restricciones de pandemia, la campaña no fue la adecuada, no lo sé. La película era un súper detective en Hollywood a la española, un poco, ¿no? El pez fuera del agua, el detective que es de Valladolid allí, suelto por Cádiz, que es un tipo como muy estirado, que es músico clásico, mezclándose con los traperos y los canis. Bueno, ese argumento te sirve perfectamente. Esa fórmula la estamos viendo una y otra vez, pero hay veces que no funciona. Y a lo mejor, pues, comedias como De Caperucita Loba, que es de la guionista de las películas de Santiago Segura, o sea, es la misma. De hecho, ella la protagoniza, ¿no? Es la guionista de todas las pelis de Santiago Segura que han reventado la taquilla, y ella, protagonizando su propio monólogo, se ve que no ha funcionado. Yo creo que porque el público de ese tipo de humor no va al cine. Igual ella, en el monólogo, en el teatro, lo reventó, pero la gente que quiere ese tipo de monólogo no va a verlo al cine. La gente que quiere ese tipo de humor o lo busca en la serie o lo busca en el teatro. Sí, pero es verdad que por lo menos la incorporación de una figura como Marta González de Vega en el mainstream, aunque sea como guionista o como actriz, también apunta un poco a una buena noticia de estas últimas comedias de los últimos años, que es la incorporación de cada vez más directoras en este tipo de formatos, algo que hasta hace muy poco, hasta hace cinco o seis años, no era nada habitual. Ver a una mujer directora a la que se le ponía un encargo de una gran comedia que tenía que ser de éxito. Y ahora, poco a poco, vamos viendo Arantxa Echevarría, Lucia Alemani... Lucia Alemani lo acaba de petar con maridos. Exactamente. O incluso el hecho de que Netflix haya apostado por Alauda Ruiz de Azúa para una de sus comedias románticas también apunta a que, por fin, se han dado cuenta en la industria de que las mujeres pueden hacer comedias igual de buenas, igual de populares que los hombres, ¿no? Y yo creo que esto, si tiene una buena noticia en los últimos años, la incorporación de las mujeres es a través de también su normalización dentro de las grandes películas con ambición popular. Fíjate que está ahí aquí, en los datos de taquilla, un pequeño slipper, y digo pequeño porque, bueno, no sé exactamente si habrá cubierto lo previsto por la película, pero los buenos modales de Marta Díaz, que ha hecho un poquito menos de 300.000 euros, sigue en alguna sala ahora mismo, creo. Para la poca promoción que ha tenido no son malos números porque ha tenido muy poca promoción, aunque sí una buena distribución. Y sí es una comedia más de autora. Esta mujer tiene varias comedias que tienen ambición de comedia popular, ¿vale? No es inaccesible para nada, es protagonizada por señoras, señoras muy de pueblo, muy de barrio, muy llanas, ¿no? De alguna forma, muy charlatanas. Y tenía la anterior, que era Mi querida Cofradía. Bueno, creo que entre medias ha hecho más cositas, ¿no? Pero es la misma idea de una protagonista femenina, que es una mujer de mediana edad o incluso anciana, y con un humor muy accesible, muy entrañable. Y curiosamente, pues, estas pelis existen, acaban ahí de entrar. Pero fíjate que, ponías el ejemplo de Arancha Echeverría, con La Familia Perfecta, hizo más de un millón de euros en taquilla, que también se estrena con alguna restricción. Y es una de estas comedias de fórmula, hasta cierto punto, porque el final de La Familia Perfecta se sale un poquito del esquema habitual, que funciona muy bien en cine, pero cuando se estrenan en plataforma, se habla un poquito de ellas, el fin del estreno y fuera. Porque de padre no hay más que uno. De la primera, llevamos hablando de cinco años. Y de las siguientes, y de A Todo Tren. Incluso la gente que las insulta en Twitter sin verlas, está hablando constantemente de esas películas, ¿no? O de Tadeo Jones, que ha sido una de las películas que es el mismo tipo de público. Segura lo explica muy bien. Dice, yo pensé, la gente cada vez va menos al cine por las plataformas. Si hago una peli que sea para toda la familia, pues en vez de una entrada tengo cuatro, porque va el papá, la mamá, el niño y la niña. Es muy tonto la forma de explicarlo, pero es que funciona. Y Tadeo Jones apunta al mismo tipo de público, pero tú tienes Amor de Madre de Paco Caballero, con Carmen Machi, que sigue llamando a la taquilla, no espectacularmente, pero la sigue llamando, y con Kim Gutiérrez, que suele funcionar muy bien para el público. La de Mañana es Hoy, de Nacho Belilla, en Prime Video, a mil kilómetros de la Navidad, que es la típica peli de Navidad de verla el sábado tal de Fernández Armero, o Loco por Ella, con Álvaro Cervantes y Susana Baitúa. Esas pelis no son relevantes. La serie sí, porque no sé si porque se tarda más en verla, por la forma en la que se reciben como Machos Alfa, ¿no? de los hermanos caballeros. Pero por alguna razón, este mismo tipo de película, que en la taquilla funciona, funciona estupendamente, funciona como un tiro. En plataforma, aunque la gente la ve, no la comenta, no se vuelve relevante, no está en la conversación. Ahora, si vas al cine, aunque sea una peli que mucha gente critica sin ver como padre no más que uno, entonces sí, entonces sí creas escuela de alguna manera. Sí, es verdad que quizás con el tema de las comedias de plataformas pasa un poco eso, que pasan más inadvertidas, aunque luego vas a ver los datos, o al menos los que nos quieren hacer ver plataformas como Netflix, y ves que funcionan, es decir, se colocan siempre en el top, están arriba, pero es verdad que no generan ni conversación ni un impacto cultural que se quede, que permanezca en el tiempo de una forma más sostenida. Pero sí que es verdad que sí que va creando estos pequeños, un pequeño star system, ¿no? de Álvaro Cervantes, Susana Baitúa, que han hecho un poco carrera también a través de estas comedias, y crea un poco esa sensación de, bueno, la industria sigue funcionando, la comedia sigue activa como gran género popular en España, y tanto en plataforma como en taquilla, la convergencia, la unión, el elemento que las conecta es la comedia. Porque además, la comedia quizás es el género más contextual, no nos reímos de lo mismo aquí que en Francia, eso lo tenemos comprobadísimo con la típica comedia francesa del año, que por alguna razón siempre tienen tres o cuatro al año, pero bueno. Y una comedia que en España, por eso se hace el remake, en el fondo, porque Padre no hay más que uno también es un remake, y el Padre no hay más que uno argentino, italiano o francés, no eran como segura. De hecho yo diría, no las he visto todas, pero diría que el más guay es segura. O mira la de Un marido para mi mujer, en Argentina fue un exitazo, la versión española, independientemente de que el reparto lo dio todo por esa película, pues no funcionó. Pues porque el humor tiene un componente cultural que no acaba de funcionar, entonces te vayas al país que te vayas, lo más visto después de Spiderman o Nolan o lo que haya esa semana, siempre es una comedia. Y quizá ahí esté un poco el secreto. Sí que dejo la duda si Netflix o Prime o las plataformas nos diesen números a largo plazo, o sea, el acumulado, no el semanal, por ejemplo, que es lo que da Netflix, o el Invent, porque ni siquiera te da un número que te da Prime, me gustaría saber el acumulado que tiene, por ejemplo, la familia perfecta o a mil kilómetros de la Navidad. Porque son películas que de vez en cuando alguien me ha dicho ah, pues esta peli que hablasteis el otro día de ella o que me recomendaste, la hemos visto hace poco, en plan que queríamos algo para por la tarde así, guay, con cierta enjundia, pero de pasártelo bien. Y me gustaría saber el acumulado que tienen. Loco por ella no lo petó, pero han cogido al mismo equipo, se lo han dado a la UDA y le han dicho hazte, eres tú. Un poquito diferente al de Loco por ella, pero es la misma idea. Así que tuvo que funcionar muy bien, aunque no estuvo top one en 25 países. Se diría interesante ver el acumulado, los slippers de las plataformas. Los sedimentos de la comedia. Un militar no puede ausentarse sin avisar y muchísimo menos si es el responsable de seguridad del arsenal, militar en terror. Claro, pero mientras no haya indicios de criminalidad, ¿y quién le ha dicho que no los hay? Esta semana nos estrenamos hablando en profundidad de una serie en contingentes innecesarios. Toca porque la semana pasada se estrenó en Movistar Plus la segunda temporada de Derrapa, una serie cuya primera entrega fue considerada en muchas listas, comentarios, como una de las mejores series españolas de 2022. Son seis nuevos episodios, en este caso en Ferrol, nos trasladamos del pueblo de Cedeira donde tuvo lugar la primera temporada a la vecina Ferrol, que ya aparecía en algunos momentos de esa primera entrega junto a Tomás, un profesor de secundaria que sufre ela, que tiene miedo a una muerte cada vez más cercana y que como es un gran aficionado a las novelas de misterio, no se quiere morir sin resolver antes un crimen en persona, que se une a Maite, una sargento de la Guardia Civil por fuerza mucho más práctica y más profesional que él, de la que ha acabado por hacerse amigo, no se sabe muy bien cómo. Y en este caso, pues si en la primera entrega teníamos un solo caso, ahora cada uno de ellos va a encargarse de un caso, de una desaparición, de un asesinato diferente. Y nuestro cano, todoterreno seréfilo, ha podido hablar con los creadores y guionistas, Pepe Coira y Fran Aroujo y con los actores protagonistas de la serie que son Javier Cámara y Mónica López. Por ejemplo, con Pepe Coira y con Fran Aroujo hemos hablado de ese hito que supone haber podido grabar en el Arsenal de la Armada de Ferrol, algo que no se había podido hacer nunca y de ese entorno geográfico y cómo ha, digamos, marcado esta segunda temporada, ¿no? ¿Por qué rodar allí y qué ha significado para la serie? Incluso en la primera temporada yo creo que hay alguna escena en que vemos el Arsenal. Sí, claro. Porque se reúnen allí en un jardín que está en una zona alta y ves allá abajo esa cosa increíble de esos pabellones del XVIII y la dársena y lo que le llaman el Puerto Chico que es como una una dársena dentro de la dársena. Es un espacio increíble aparte de que es el acceso al mar, es el contacto con el mar que tendría la ciudad si no estuviera esa muralla allí. Hay una cosa que tienen en común Rapa con Hierro que al fin y al cabo es una serie con un equipo de responsables muy similar al de Rapa que son unos investigadores mucho más realistas de lo habitual. Igual que teníamos a la jueza de Candela Peña en Hierro tenemos en este caso a una sargento de la Guardia Civil que se equivoca que tiene que lidiar con un montón de trabajo burocrático y administrativo para poder hacer su trabajo y a un aficionado a casi una parodia de estos investigadores con algún tipo de problema físico o a veces psicológico estos house de la tele que es Tomás que en realidad pues él no es que sea tonto pero tampoco es el tipo de genio que resuelve con dos vistazos un caso como estamos acostumbrados. Nos explicaron esta relación entre sus personajes Javier Cámara y Mónica López Sí, es ese tipo de amistad que uno necesita que respete tus tiempos que respete tu vida y cuando te vea enfadado de repente digas oye mira hasta mañana que eso pues en las parejas no pasa y en las amistades sí si eres un buen amigo pues respetas lo que le pasa a tu amigo y yo creo que estos dos se respetan se quieren de una forma se admiran y trabajan muy bien juntos aunque él se meta demasiado en su vida y aunque en esta temporada tengan dos casos separados que al final se acaban juntando pero aún y así siguen conservando que eso era el secreto para mí de la primera temporada esas cenas en casa de uno en casa de otro comentando los casos y ayudándose en esta dialéctica de pensamientos que piensan tan diferente que se aportan informaciones uno a otro y aquí en estas dos tramas que al final se juntan pues pasará lo mismo sobre todo podemos decir que a Tomás le pasa que los casos siempre son mucho más complejos de lo que cree él él se encuentra siempre con unas consecuencias que no espera tanto de su vida como las de los demás y en Maite bueno pues que ella su trabajo consiste más en negociar en lidiar con otras personas antes que lo que entendemos por una investigación se asemeja mucho más al trabajo diario de un guardia civil de la vida real que a lo que normalmente se nos enseña en la ficción en este caso van a trabajar en dos casos diferentes uno de un asesinato que ocurrió hace 20 años sigue sin resolver y está a punto de prescribir que lo investiga Tomás y otro la desaparición de un oficial de la armada que trabajaba en el arsenal y que le caen las manos a Maite es un caso mucho más oficial al final de la serie en algún momento intuimos que los dos casos se pueden unir en el mismo pero no sabemos cómo y no sabemos si es posible entonces está ese contraste de la persona trabajadora que va siguiendo el método que es un poco más Maite y luego Tomás que es un tío que porque ha leído muchas novelas se cree que sabe resolverlo porque tiene yo creo que hay algo también de eso de técnicamente cómo intentamos contar rapa que el espectador se abra al misterio y que juegue que yo creo que mucho tiene que ver con la propia naturaleza del personaje de Tomás que hace un poco yo creo que nuestro amor por la novela negra que tú cuando estás leyendo la novela negra te crees súper listo y intentas resolverlo tú también cuando has leído 50 y dices bueno o lees 200 novelas negras ya tú mismo estás jugando a resolver el caso y eso es lo que hace Tomás jugar a resolver el caso que de alguna manera es lo que hace el espectador y por eso jugamos mucho con el espectador el espectador muchas veces va por delante de los personajes o va a la vez queriendo resolverlo hay algo lúdico en esa manera de plantearlo por último está confirmado ya que habrá una tercera temporada de rapa una temporada final que cerrará el arco de Maite y de Tomás Pepe Coira y Frank Araujo nos han hablado de la posibilidad de salir o no de Ferrol de moverse de Galicia y López y Cámara de cómo ven el futuro de sus personajes sobre todo cuando la enfermedad de Tomás avance y se vuelva mucho más dependiente claro en Galicia o en zonas de Galicia no está tan claro dónde acaba lo rural y dónde empieza lo urbano y viceversa están muy mezclados recuerdas en la preparada 1 Tomás vivía en Ferrol y trabajaba en Cedeira y Maite trabajaba en Ferrol y vivía en Cedeira eso es muy habitual eso es muy frecuente ¿qué ocurre? en la segunda nos metimos a Ferrol porque nos apetecía mucho nos aportaba nos aportaba un montón de posibilidades la de la Armada en primer lugar ¿no? que decíamos pero en general la ciudad que tiene mucho que tiene mucho interés en la tercera la idea es que continúen en ese universo que contiene tantos universos a la vez esto lo hemos hablado mucho con Javier sí, claro claro que claro esto si no sabemos qué tiempo pasa una temporada otro pero sí, sí claro y así como en esta Maite se da cuenta que es la cuidadora oficial de Tomás pues sí si hay una tercera será muy interesante y muy importante contar eso como algunos y algunas ya sabéis nos reservamos la última parte del podcast para dejar la actualidad de lado y acercarnos un poco a la historia del cine y la televisión en España y como estamos en el mes del orgullo queremos hacer un repaso de las películas españolas clásicas que han tratado la temática de la diversidad sexual y afectiva de otra forma ¿no? una pequeña arqueología del cine LGTBIQ plus español a partir de algunos personajes reseñables a lo largo de la historia obviamente por motivos de censura y esa maldita moral pública películas con protagonistas y miradas LGTBI son mucho más comunes en la actualidad que hace 40 años ¿no? por supuesto y mucho más obviamente que durante la dictadura pero en realidad son asuntos que nunca han estado 100% erradicados aunque lo intentaran el cine refleja la vida y con los nombres que les queramos poner o con toda la represión que se le haya querido imponer la diversidad ha existido siempre en la línea de ese tópico de películas que hoy en día no se podrían hacer vamos a mencionar unas pocas que efectivamente hoy no se harían pero porque la manera de percibir la homosexualidad o cualquier otra sexualidad no normativa ha cambiado muchísimo y para bien una representación patológica o que las asocia a la criminalidad no es ya es que se rechazase es que para el público actual resultaría poco creíble aunque algunas se siguen dando por eso es interesante hacer una genealogía de protagonistas LGTBI entre los 60 y la actualidad más o menos durante el franquismo por ejemplo pues críticos como Roman Wehr han especulado con la posible homosexualidad del director Juan de Orduña y que esto se trasluciese en una subtrama homoerótica entre los protagonistas de una cinta con una carga de propaganda militarista del tamaño que es Amila Legión de 1942 de imágenes de imágenes en películas de Orduña o incluso de Sáenz de Heredia como Los ojos de Jan Huellas se podría hablar de cierta grieta homoerótica en algunas películas españolas de los años 40 50 incluso 60 pero si realmente queremos dar con personajes que aunque de una forma velada y que hoy resulta un poco rara enfocan de forma directa la diversidad sexual y de género habría que hablar directamente de diferente ya sabes que es muy sensible volverá al teatro que es lo suyo pero que jamás pueda pensar que queremos alejarle de nosotros que se vaya este no es su mundo pero que dices estás hablando de tu hermano y debemos ayudarle está bien esto que escuchamos pertenece a esta película de 1961 dirigida por Luis María Delgado la película cuenta la historia de un joven interpretado por un bailarín gay como Alfredo Alaria que de hecho es fundamental para que esta película sea como es porque vulcó muchas de sus frustradas libertades sexuales en la película que trabaja en un teatro musical y lleva una desordenada vida pero que en realidad pertenece a una conservadora y rica familia que quiere colocarle en eso sí respetable negocio familiar que no tiene nada que ver con esa gente del teatro digamos y aunque Alfredo intenta complacer los deseos de su padre pronto esas ansias artísticas que tiene pues le van a llevar otra vez por otro lado si echamos un ojo rápido diferente parece como un melodrama así como muy de la época así un poco inconexo con números musicales una copia sin mucho tino digamos de un musical de Hollywood pero en realidad Alaria y Delgado pusieron bastante ingenio en la película ahí una puesta en escena muy curiosa originales planos con metáforas entre secuencias oníricas unos números musicales como muy elaborados con un montaje también bastante interesante que en distintos momentos construyeron a un protagonista que era netamente gay tanto en lo simbólico como en distintos detalles de la propia película y aunque sea de forma velada hay continuos disparos y señales sobre la orientación sexual de Alfredo hay obviamente en los números musicales pues hay paquetes escotes transparencias de todo tipo pero hay cosas muy curiosas como el evidente desinterés por las mujeres que tiene el protagonista o los diferentes mensajes que se cuelan entre diálogos que son como subliminales pero de una forma muy directos que si los vemos desde hoy resultan como muy claros pero que hace mucha gracia ver que en la España de los 60 se interpretaban de otra forma y por supuesto para la historia queda la escena del albañil con el taladro el personaje de Alfredo mirándole eso es Gloria Bendita ¿Qué secreto se escondía tras los muros de la residencia? ¿Toca usted el piano señorita? Estudié algo hace tres años y luego lo abandoné ¿Pero todavía recordará usted el solfeo? Sí creo que sí Bueno esto que acabamos de escuchar es La residencia del maestro Narciso Ibañez Serrador mucho menos explícita que diferente película del año 1969 es una obra maestra del terror español es una de las dos películas para cine que dirigió Narciso Ibañez Serrador pero que se rueda en inglés para poder venderse fuera de hecho incluso con un montaje un poquito más explícito que tiene una lectura lésbica que vemos muy clara ahora pero quizás en la época no era tan obvia por esa residencia de señoritas tan exclusiva y que a mí sobre todo me resulta muy curioso poder compararla con una película dos años posterior que es El seductor de Don Siegel que me introduce un elemento que es Clint Eastwood ahí seduciendo a la gente pero donde la lectura lésbica es súper implícita porque se ven claramente las fantasías de alguna de las mujeres que viven en esta residencia y tal de levantarse y la que tiene a su lado no es Clint Eastwood sino su mejor amiga y en la residencia la de Chicho Ibañez Serrador pues es todo mucho más sutil no se puede decir no se puede estrenar en España y de hecho la invisibilidad de la homosexualidad femenina es mucho mayor que la de la masculina quizá porque de hecho en aquella época pues el 100% prácticamente de los realizadores y de los guionistas o el 99% pues seguían siendo hombres Porquerías con un degenerado algún día vas a traer a casa lo que yo me sé Eso no señorita Yo soy una chica decente Muy poca decencia hay en el río En cambio esta es la ya clásica Mi querida señorita película de 1971 de Jaime Armiñán seguramente la película más conocida de esta pequeña lista que hemos elaborado en la que José Luis López Vázquez interpreta un papel que hoy deja un poco la duda de qué está representando exactamente transexualidad intersexualidad un hombre biológico que fue criado como mujer pero bueno en cualquier caso el personaje al final de la película se muestra digamos cómodo como hombre cis hetero pero sí que es verdad que el valor de mi querida señorita está en dos elementos el primero es que pone en duda los propios roles de género cosa que en las dos películas anteriores que hemos visto no se da es una característica muy particular de mi querida señorita en la que el personaje digamos finge de ser el intermediario de los bordados de su hermana porque no tiene otra referencia y se enamora de una mujer más joven la segunda característica que hace particular a mi querida señorita es que fue un gran éxito mi querida señorita fue una película que enseguida se convirtió en un shock durante el franquismo aunque fuese ya en 1971 digamos en los últimos años del régimen incluso compitió por el óscar a mejor película de habla no inglesa que curiosamente además se acabó llevando otro español Luis Buñuel por el discreto encanto de la burguesía esto es un éxito que fue tan poco probable digamos como que la propia película y la temática de la película se diera en sí pero que digamos el cierto puño aflojado que empezó a darse la censura a partir de los años 60 en el franquismo permitió que fuera tan particular y bueno en democracia si ya entramos en terreno en otros tres personajes que hemos seleccionado el asunto se normaliza pero no tanto y volveremos durante un tiempo a lecturas patologizantes o paternalistas a chistes de mariquitas etcétera pero se abre en paso poco a poco en ese cine español de la transición muy libre en la que de repente aparecieron películas que disparaban un poco por todos los lados visiones más normalizadoras y humanas aunque es verdad que siempre con el sesgo digamos de el hombre homosexual en el centro ¿no? esto que acabamos de escuchar es a un dios desconocido protagonizada por Héctor Alterio dirigida por Jaime Chavarri en 1977 y es un drama sobre el exilio y el reserraigo en realidad pero con un protagonista al que da vida a Alterio que es un hombre homosexual de hecho no lo puede decir públicamente porque en aquella época pues no estaba bien visto no estaba muy aceptado pero que él no tiene ningún problema ni ninguna duda sobre su sexualidad y que no cumple con ningún tópico de los que se solía asignar en la época es una persona perfectamente normalizada por decirlo así no tiene pluma claro el tópico es plumófobo en aquella época y sobre todo no tiene ninguna clase de estigma no se muestra que él sea ni un malijo ni una mala persona ni un delincuente ni una persona con ningún tipo de problema psicológico yo sé que esto me está dando incluso la risa al decirlo pero hacer esta representación en 1977 era prácticamente revolucionaria porque solamente había dos maneras de representar a un hombre homosexual o era un mariquita de chiste o era un tipo turbio poco menos que un criminal y con todo tipo de problemas psicológicos tiene un amante más joven que él que además es un político progresista esto vamos a ver que es una pauta que se repite en algunas películas de esta época seguramente ya tenéis todos una en la cabeza y en realidad la homosexualidad no es el centro tampoco de la película aunque sí se juega mucho con que supuestamente este hombre cuando era joven fue vecino de García Lorca no es sutil en ese sentido pero pensad que estamos en el 77 ¿vale? faltan 40 años de recuperar a Lorca como símbolo LGTBI simplemente acabamos de salir de la dictadura y de lo que se está hablando realmente es del desarraigo y del exilio esto es Me siento extraña una película de 1977 dirigida por Enrique Martí la película fue famosa en su momento por el morbo digamos de ser una trama lésbica protagonizada por Rocío Durcal y Bárbara Rey pero el hecho sí es que pese al contexto digamos del cine del destape que es donde se ubica claramente esta película lo cierto es que es una de las primeras películas en las cuales hay una representación abierta de homosexualidad femenina si antes hemos estado diciendo que faltaba digamos un poco de diversidad digamos en el centro del cine LGTBI español en aquella época que ya era mucho que representara ciertas cosas es verdad que la homosexualidad femenina ya era digamos el tabú definitivo es decir que dos mujeres pudiesen tener una relación al margen de los hombres era algo pues impensable incluso en esta película que obviamente está hecha y su intención es explotar los cuerpos femeninos desde la mirada masculina heterosexual es cierto que hay elementos interesantes en la película que es la propia relación entre ellas ajena a los hombres y además con el desencadenante que una de las protagonistas llega a tener la relación con la otra mujer porque se refugia al ser víctima de un maltratador es decir hay dos elementos allí que pese a la baja calidad que podemos decir que tiene la película tienen un interés específico por cómo están tratados y lo que cuentan exactamente y bueno es verdad que Rocío Durcal se arrepintió mucho de haberla rodado de hecho después de hacerla no volvió a hacer cine dijo que era un error Bárbara Rey que sé que en su momento no estaba muy orgullosa ahora sí que la reivindica como lo que es una película pionera en la representación de una relación lésbica en el cine español pero bueno es verdad que la película ahora digamos adquiere otro otro cariz sobre todo porque ha sido recuperada por la plataforma Flixolet en una remestarización e incluso ha sido referenciada en una serie como Cristo y Rey que ha estrenado a tres media este mismo año descubrí mi condición de homosexual cuando tenía 15 años lo que supuso una crisis terrible al sentir una inclinación de la que siempre había oído hablar como algo monstruoso y antinatural y lo que acabamos de escuchar es el diputado de Eloy de la Iglesia película del año 1978 que es llamativo que esto era posible en 1978 y no ha vuelto a ser posible rodar una película con un argumento como este yo creo que hasta 2010 poco más o menos ¿no? es la historia de un diputado de la izquierda española que además está a punto de convertirse en secretario general de su partido le ponen otro nombre pero todos entendemos que estamos hablando del Partido Comunista de España al que interpreta José Sacristán que en aquel momento pues se considera un político joven ¿no? por la edad media que solían tener los políticos en aquella época y es un hombre que vive en el armario que es un homosexual que de hecho tiene un amante que es un chico mucho más joven un kinky aquí se dan la mano diferentes preocupaciones de Eloy de la Iglesia sobre todo es una película que a pesar de lo provocativo que podía ser tener un protagonista abiertamente homosexual aunque el personaje está armarizado ¿no? pero nosotros desde el principio sabemos que es homosexual en el año 78 es una película que está advirtiendo contra el terrorismo de extrema derecha pensad que Pierpaolo Pasolini había sido asesinado en el año 1974 muy poco antes su muerte seguía sin estar clara de hecho hoy en día se sigue discutiendo cómo murió exactamente Pierpaolo Pasolini pero al que se había intentado estigmatizar y justificar ese asesinato muy probablemente a manos de la extrema derecha se había intentado justificar como un intento de abuso de Pasolini sobre un joven chapero un joven que se prostituía está muy presente ese hecho de actualidad en la Europa de la época en El Diputado con un sacristán que hace un personaje muy trágico un personaje que al que en muy pocas ocasiones en la película vemos disfrutar plenamente de esa sexualidad que él vive como un estigma y de nuevo pues en cómo se harían las cosas hoy creo que nuestra lectura de ese personaje seguramente sería que es bisexual porque él es capaz de mantener relaciones e incluso enamorarse de una mujer Sí, al final lo llamativo de este repaso que hemos ido haciendo es la comunicación de aquel cine con el de la actualidad cómo las producciones más rupturistas y más alternativas se han ido referenciando en ese cine hace 40 casi 50 años pero incluso en el mainstream cómo se ha ido rehaciendo digamos esta genealogía del cine LGTBI que hace un poco autorreferencia puede ser más velado o desde la no ficción como en las películas de Adrián Silvestre como Sedimentos o Mi Vacío y Yo digamos desde el documental hasta la ficción pero también se ha visto y muy claramente en las series que han ido haciendo tanto como directores como productores Javier Calvo y Javier Ambrosi nuestros Javis que se han inspirado en el documental sobre la experiencia trans vestida de azul histórico para conocer la experiencia trans en los primeros años 80 película de Antonio Jiménez Rico y la han convertido en una secuela de veneno que ya era una serie que se referenciaba en la cultura española de los años 90 en esta serie que se va a llamar Vestidas de azul a un pendiente de estreno y que se rehace también como veneno en un libro de Valeria Vegas que le queda poco para estrenarse lo cual nos lleva a los estrenos de esta semana todos estos estrenos que se hacen coincidir con el mes del orgullo que ahora mismo es muy poquitos cines pero si la buscáis la podéis encontrar está el documental La memoria escondida de José Luis Pecha Román sobre la tercera edad LGTBI y sobre la experiencia trans o homosexual durante el franquismo la docu-serie en Movistar Cero la revista que sacó del armario un país sobre la conocida revista Cero y cómo contribuyó a la normalización de lo no normativo o de una parte de lo no normativo al menos en España y finalmente pues el domingo desde el domingo 25 de junio se puede ver en A3Player Las noches de Tefía una serie de Miguel del Arco que básicamente habla de algo que el audiovisual español tiene muy abandonado que son los campos de concentración durante el franquismo y en concreto el caso real de la colonia agrícola penitenciaria de Tefía que era básicamente un campo de reeducación de curación de homosexuales y otros elementos con peligrosidad social una serie que desde aquí voy a recomendar encarecidamente que si podéis verla la veáis porque si no va a ser la mejor serie del año en España se va a quedar muy cerca de serlo y muy poco después también se va a estrenar Te estoy amando locamente que es una película que además curiosamente como hemos estado repasando recoge un momento histórico para el movimiento LGTBI en Andalucía va a venir poco después del orgullo con estos próximos estrenos nos vamos a quedar no nos queda tiempo para más pero a seguir reivindicando y a seguir celebrando con mucho orgullo y nosotros mientras seguiremos por aquí